Ay corazón, corazón bonito mío Ay corazón, corazón, corazón que si no me avisas te acabaré esperando Ay corazón, corazón, corazón que si tú no vienes yo de aquí me marcho Ay corazón, corazón, corazón vivamos juntos una fantasía Ven hacia mi corazón, encíndeme la vida mi amor Ven hacia mi corazón, encíndeme la vida Ay corazón bonito, corazón salvaje Déjame pensar que se hace muy tarde ya Ay corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón bonito mío Ay corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar, deja de pensar que se hace muy tarde ya Son bonito, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón salvaje Ay corazón bonito mío Sí mattersito, mucho así Sí 노력 Sí Sí ¡Valme!